Hola amigos, bienvenidos a este nuevo unboxing Me encuentro en un hotel aquí en Los Ángeles, California Y les quise hacer este unboxing rápidamente Porque hice un pedido, sabía que iba a venir aquí Y estos accesorios por lo menos sé que aquí se conseguían A un precio mucho más accesible Así que hice mi pedido Depende del lugar donde me estés dando play Es más fácil que encuentres esto o no Yo lo hice específicamente a una tienda de Estados Unidos A una tienda de Nueva York que se llama V&H Que ya le salió gratis el comercial Porque no me dieron ni un solo centavo de dólar Y ni lo harán porque allá en México no hay Y tampoco hay envíos a México Pero el punto es que vamos a abrirlos Con este aditamento súper especial que encontré Vamos a abrir esta caja Lo vieron en la miniatura, la fotografía Digamos que es básicamente como convertir tu celular En una cámara semiprofesional Espero que no sea como un pleonasmo Para muchas personas Sabemos que graba con gran calidad muchos celulares En HD, inclusive en 4K Pero con esto puedes utilizarlo para hacer diferentes videos Ya sea caseros, ya sean vlogs, ya sea en la calle Con algunos gadgets Son algunas cosas que hacen que tu celular sea mucho más chido Yo aquí tengo mi celular Yo creo que le voy a quitar ahorita la carcasa Para utilizarlo con todo esto que me llegó Lo primero que me encuentro aquí Es esto que pedí Este es un songón Le llaman O también le llaman este Pues lucecita, ¿no? Básicamente y este se puede poner encima del armatoste Que ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a mostrar Entonces aquí está con diferentes Inclusive con diferentes filtros Para que tengan Ya sea la cara se te vea distinta Y demás Y se puede montar a una cámara Mucho más grande O también a un tripié O también a esto que les voy a enseñar a continuación Bien, la mandan bien protegida Esto se llama Beast Grip Take your phonography to the next level O sea, agarra como tu rollo así como fotográfico Al siguiente nivel Y aquí, bueno, viene como es más o menos el diseño por dentro Hay diferentes paquetes de esto de Beast Grip Hay algunos que nada más viene un armatoste Hay otros que viene el armatoste con diferentes lentes Hay unos que traen uno Y otros que traen dos Etcétera, etcétera Yo inclusive pedí otro extra Ahorita les voy a explicar más o menos de qué va Vamos a esta otra parte Está adentro este paquete con Digamos que la carcasa Y con dos lentes más Lo sacamos Caja sobre caja Está hasta loquísimo Está bonda, brother Esta cosita tengo que darle crédito A mi amigo Sergio Verduzco Que cuando se pone peluca y maquillaje Ustedes lo conocen como platanito Sergio tiene una cantidad de gadgets muy chidas Siempre está buscando cosas distintas Para grabar, para mejorar sus producciones Y esto me lo mostró en un aeropuerto La vez pasada me dijo Mira nada más lo que me acabo de comprar Y vean esto Aquí está justamente como es el modelo Y del otro lado te aparece Ya como queda montado el celular Con este armatoste Con este plástico Que sirve precisamente para ajustar diferentes cosas Aquí te dice como las diferentes cositas que puede tener Este es para el audio Este es para sostener la cámara Aquí está el icono Y te dice a qué se refiere Aquí justamente es para poner el audio Puedes poner un micrófono Rode Puedes poner un micrófono como un boomcito Y bueno aquí te dice que la debes de sostener de esta parte Te dice que aquí es donde debe de aparecer el lente justamente Que este es el lugar donde puedes tú montar la cámara en un tripié o algo así Puedes estarlo moviendo Es ajustable y se le pueden intercambiar los lentes Y dice aquí muy claramente que es compatible con todos los celulares Compartible con todos los teléfonos Vamos a ver si es cierto A mi me gustó mucho lo que vi en esa ocasión Entonces por eso no me quise quedar con las ganas Porque luego es Yo no sé quien me esté viendo en este segundo No sé a qué te dediques Pero a mi me pasa que a la hora de viajar Pues termino viajando con una maletota Con diferentes cámaras Que la Canon, que la GoPro, etcétera, etcétera Entonces sirve para diferentes cosas Las Canon pues sirve para sacar de foco algunas cosas Para poderle montar un audio Para hacerle zoom, etcétera Las GoPros son simplemente como para poderlas montar en algún aditamento En el carro, etcétera, etcétera Pero no sirve para enfocar o desenfocar a segundo plano algunas cosas No sirve para hacer zoom Y esto hace que tu celular se convierta todavía en una cosa mucho más espectacular Así que aquí está, así de simple Este es el armatoste Está bien protegida Tiene su instructivo y te va diciendo como lo debes de montar Paso a paso, ya lo sabes Hay muchas personas que hay veces que ni siquiera leen esto Se lo recomiendo por favor que lo hagan Te dicen como meterlo, como atornillarlo Como ajustarlo poco a poco Como quitarle los lentes Está bastante sencillo Aquí vienen las fotografías Prácticamente lo único que vas a necesitar es una llave Allen Que son estas pequeñitas cosas Que es esta especie de L Para atornillar y darse a atornillar Y así de sencillo es como lo pueden hacer Y aquí está justamente Es un artefacto Es un esqueleto Que es como de plástico Con algunas partes de plástico Y con algunas partes como más de metal Aquí te dice que puedes poner tu celular Lo puedes adaptar más adelante Aquí esta es una especie de pinza Que hace que agarre el celular Vamos a hacer el experimento Como se los dije No importa que celular tengas Yo me endrogué con este celular Que es el del iPhone X Una vez que lo montas Vas poniendo a la altura del lente Pues justamente este hoyito Que ahorita me enseñarán como Con los instructivos ¿Verdad? Gracias Y entonces lo que va a pasar con esto Es que ya esto se convierte como en una cámara Ahorita le vamos a poner un lente aquí Pero de esta forma Tú los puedes estar agarrando Lo puedes ajustar Ahorita obviamente se necesita ajustar con los tornillitos Pero de esta forma Pues tú puedes estarlo agarrando Y puedes estarlo manipulando Cuando tú lo estás tomando así Pues aquí puedes estar manipulando A través de un app Que te ayuda a sacar de foco las cosas A grabar como si fuera en un estilo de cine Pero les voy a mostrar como es que funciona Esto también Esta parte donde se le mete el lente Que todavía no hemos abierto Este simplemente se afloja un poquito con estos tornillos Y puede subir o bajar ¿Ya vieron? Vamos a subir Vamos a bajar Lo vas ajustando justamente A la altura que corresponda al lente de tu cámara Y ahí ya lo pones Aquí están dos lentes Uno que es de 37 milímetros Es el famoso ojo de pescado Que hace que las cosas se vean como Digamos que con un ángulo mucho más abierto Y puedas hacer inclusive algunos close-ups Sin que se vea mal Y este es otro más Otro lente Que es más wide O sea más abierto Para que sea como estilo de cine Vamos a comenzar con el ojo de pescado Lo abrimos Viene muy bien envuelto Y todo con su bolsita Es decir que aquí vienen Algunas semillas del ermitaño Ah, vino un lente Las semillas no vino Puntos que ya lo sacas Viene bien protegido Viene como su telita esta Para mantenerlo limpio Y estos lentes que vienen también Como les digo Bien protegidos Los que saben de cámaras Más o menos profesionales Tanto de video como de fotografía Pues tiene esta parte Que es para tapar el lente como tal Y tiene esta parte Que se desenrosca Para poder justamente Meterlo por acá Entonces vamos a ponerle justamente aquí esto Y se enrosca Quiero enseñarles la diferencia Así es como se ve ahorita Y chequen ustedes Que pasa cuando le ponemos el lente Ahora se ve así Ese es el efecto ojo de pescado Obviamente va variando Y es como si ustedes Se estuvieran asomando a una puerta Ya se dan cuenta Como se ve todo el cuarto aquí Y la diferencia ¿Ya vieron muchachos? Esa es la diferencia con los lentes Para que tu celular se convierta En una cámara profesional Y chequen ustedes Ahora vamos a ver esta diferencia La diferencia entre esta cámara Y que pasaría Si le metiéramos este lente Que es el nuevo el wide Esa es una forma Y pues agarra mucho más ángulo No se hace el efecto de Ojo de pescado Eso hace que sea mucho más amplio Pero no deforma la imagen ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? A mi la neta si me está gustando Quiero saber ustedes que opinan Y bueno pues estos son los juguetes Que se compran los adultos a veces Justamente viene esta especie de pinza Para que te sea mucho más fácil Quitar los lentes y ponerlos ¿No? Una vez que los pones Aquí con este lo agarras Lo aprietas Y empiezas a atornillarlo O a desatornillarlo Pues viene todo lo que necesitas Para que pueda funcionar A la perfección Ya lo vieron Si ustedes se saltan algunos pasos O si quieren este Hacerle como que ya se la saben De todas ¿Cómo me pasó ahorita a mi? Pues les puede pasar eso Que no van a saber como quitarlo Vamos a ver este que es Este es un adaptador Viene aquí otro lente adaptador Y también obviamente con su estuchito Este sirve para hacer estos tomas Como más abiertas Como les decía Como de cine Y después bueno Como se los dije Este también Compré esta lucecita extra Vamos a abrirla Y bueno les voy a enseñar aquí ¿Cómo puedes adaptar? Pues cualquier cosa ¿No? Está esta luz Que puedes montar justamente Todo esto ya viene como Con todos los aditamentos Para que se te haga la vida Mucho más fácil Aquí lo voy a hacer de forma Muy rápida Nada más para darles el ejemplo Digamos que en el mundo De la comunicación Se le llama chancla Que es justamente para adaptar Para unir cosas ¿No? Puedes unir un tripié Puedes unir una luz Esta es una luz Le pones la chancla aquí La metes Y ya que esté bien justa Después Si tú ya tienes Haz de cuenta que ya tuviéramos El celular por aquí Entonces pues tú lo estás Haciendo así Este lo pones aquí arriba Y listo Ya tienes una cámara Con un songón especial Con una luz Que puedes darle la vueltecita Si tú necesitas O esta misma luz La puedes montar en otra parte Y también tiene la entrada Para el audio Si tú quisieras meterle Un audio a tu celular Pues bueno Va a estar por aquí Ya con esto Puedes armarte tu cámara Super cool Así es como funciona Ya lo vieron aquí Adentro del hotel Espero que les haya gustado Este unboxing Por lo menos que les sirva Como para que no hagan El gasto a lo bruto O para que tengan Ustedes la opción De invertir en algo Super cool Y que les pueda servir Mucho con lo que ya tienen Con el celular que ya tienen Esto hace que se convierta En una mega cámara Para hacer fotografías O para hacer video Así que Pues ahí lo tienen muchachos Y ya saben Se vale opinar Díganme ustedes Lo que piensan Este es el celular Así Nada más Está como metido Y no tiene ningún lente En este momento Más que la cámara Tienes estas dos agarraderas Para que la puedas sostener Como si fuera tu cámara Y ya puedes Este Como adaptarlo Para estar haciendo Algunas tomas Algunos paneos Algunos movimientos Y a mi la verdad Es que si me gustó Como todo Como cuando aprendes A andar en bicicleta O cuando aprendes A editar O cuando aprendes A lo que sea La práctica Hace al maestro Ok muchachos Pues gracias por ver Este unboxing Espero que les haya gustado Este es el Beastie Grip Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscribanse Compartan este video Y nos vemos en el cine Bye Bye